Yo quiero primero que todos tengamos algo muy claro y sobraría pronto decirlo, pero los habitantes de calle son seres humanos, son personas en una situación de crisis y que pasa desafortunadamente por una situación social que sus familias o muchas personas no atendieron en su momento. Hoy la principal acción de la alcaldía inicialmente es social y es el proceso de desintoxicación, lo estamos haciendo con organizaciones especializadas en ese proceso. Me gustaría invitarlos para hacerles una exposición de cuántas personas ya han ido pasando por ello. Le voy a decir la cifra, al día de ayer 19.800 becas ha entregado esta alcaldía, sin ningún antecedente tan grande. Becas desde décimo hasta posgrado y maestría. Solamente en este año vamos a tener casi mil mujeres que se van a capacitar aquí en la Casa Matriz. Y por supuesto que todas las poblaciones son bienvenidas. Incluso estamos ya en la cárcel también trabajando con muchas personas. Así que ahí también hay un foco muy grande, porque es que la resocialización se da con la desintoxicación, pero también con el proceso educativo y de expectativa de vida.